Es un gran placer estar con todos virtualmente, pero con todos en Colombia. Y agradezco muchísimo la invitación de doctora Linda Guerrero, una gran amiga y una gran profesional. Voy a hablar un poco de la historia y futuro de injertos de piel parcial. Soy Débora Sánchez, soy presidente de la Sociedad Brasileña de Tratamiento Avanzado de Heridas y trabajo con quemados y heridas. Considerando la evolución de la reparación de defectos cutáneos, sabemos que los injertos son los procedimientos más comunes y simples para cubrir defectos de piel. Pueden ser de diferente grosor, tamaño, pero siempre la preparación adecuada del lecho, de la herida, es lo que nos permite un injerto exitoso. Uno o más desbridamientos pueden ser necesarios, sean mecánicos, químicos, enzimáticos, hidroquirúrgicos o asociados. Entonces, también debemos siempre lembrar de optimizar la condición clínica de los pacientes. Considerando las técnicas de injertos más utilizadas, hoy tenemos los injertos laminares, los injertos en malla. Pero no importa la técnica, tenemos que, en un plano preoperatorio y en un plan quirúrgico, tienen que ser buenos, completos, para determinar lo que vamos a escolher. Volviendo a la historia, al principio, la primera vez que tuvimos las descripciones de uso de injertos tienen más de mil años. La mayoría, contudo, de los avances, de las técnicas, de los trabajos, de las modificaciones de los injertos, fueron solamente en los últimos 200 años. La mención más antigua de injertos que pueden mirar, fueron el papiro de Evers, que era un papiro médico egipcio, de 1500 a.C. Pero en India, en el siglo VI a.C., también hay documentado conocimiento de utilización de injertos. La técnica de injerto de piel parcial fue elevada a Europa y adoptada por los antiguos romanos. En el siglo I a.C., Aulus Cornelius Celsus, que está acá, documentó varias cirugías plásticas en el tratado, el libro que se llamaba De Medicina, uno de los tratados médicos más antiguos de la civilización occidental. Mostraba entonces varios conocimientos médicos. Pero después, en la edad media, que fue una edad muy complicada, perdimos mucho de lo que teníamos antes por considerar que los médicos eran brujos o que teníamos que hacer cosas muy distintas, que envolvían mágica. En fin, fue una época muy triste para la parte científica de medicina. La cirurgía reconstructiva, la quirurgía reconstructiva, fue revivida por el quirúrgano italiano Gaspari Taliacosi, con el famoso colgajo de Taliacosi en 1597. Después de esto, lo más famoso que tuvimos fue Jacques-Louis Bertrand, que era un quirurgo suizo. Y sabemos que, como no teníamos avances en el injerto de piel hasta finales de 1800, pero antes de eso, tuvimos Sir Ashley Cooper, que quitó la piel de un pulgar amputado y lo usó para cubrir pequeños defectos de la piel en 1817, lo que fue muy interesante en la época. En 1869, entonces, este cirurgiano famoso, Jacques-Louis Bertrand, tuvo su técnica injerto epidérmico, que involucraba islas de epidermis implantadas para servir como centros de utilización en heridas abiertas. Pero, más tarde, fue descubierto que no eran verdaderamente injertos epidérmicos, vamos a decir, dermoepidérmicos, porque tenía una capa papilar de la adermis. Entonces, este, por ejemplo, es una foto de cómo se lograba obtener los pinch grafts, injertos de revertán, un método de excisión y aplicación de pequeños inyectos. Este injerto de revertán tenía muchas limitaciones, más contraturas, un tiempo más prolongado, más lento, de cierre de la lesión. El tejido cicatricial no era resistente al estrés, era estéticamente insatisfactorio. Después de eso, tuvimos Louis Leopoldi, un cirurgiano francés de 1872, que introdució una nueva modificación del injerto de piel de espesor parcial. Entonces, eran injertos más grandes, de 4 a 8 centímetros, colocados muy cerca en toda superficie de la herida. En injertos de piel de espesor parcial, epidermis y parte de la dermis, estos injertos, comparados con los injertos de revertán, tenían ventajas significativas, una curación más rápida, menos formación de cicatrices, menor contractura, una piel más suave, más resistente a la fricción en los tres. El primero a utilizar entonces lo que llamamos verdaderamente de injerto dermoepidémico fue él. Esta técnica de Ollier fue mal recibida en Francia, pero fue refinada y popularizada por Karl Tiersch en 1876, que después, con los cambios que Tiersch introdució, este injerto pasó a llamarse Ollier-Tiersch. Los injertos de Tiersch fueron rápidamente adoptados en Europa e Estados Unidos. Tenían buena integración, eran fáciles de preparar, injertos más delgados. Y cuando tenían falla de integración, era solamente por infecciones, preparación inadecuada del lecho de la herida, hematomas o fixación inadecuada. Pero esto hasta hoy sabemos que pueden llevar a una pérdida de injertos. Los injertos modificados por Tiersch tenían como ventajas tendencia mínima a contraerse, mejor color y textura, soportaban más estrés como desventaje, una integración un poco menor, una limitación de tamaño, un área donante que muchas veces tenía que ser cubierta con otro injerto. Y no podría cubrir lesiones extensas. Entonces, fueron criados cuchillos para estirpar los injertos de Ollier-Tiersch. Estos eran cuchillos que son similares, son parejos con las vacas, los cuchillos que tenemos hoy. En 1875 tenemos también en la literatura un oftalmólogo escocés llamado Wolf que introdució los injertos de espesor total en oftalmología. Que eran únicos, un poco más grandes, pero de espesor total. Entonces, tenían que usar, utilizar para lesiones pequeñas como párpados, por ejemplo. Un poco después, en 1893, Krauss, Fedor Krauss, un cirujano alemán, popularizó los injertos de Wolf en cirugía general. Entonces, aquí pueden mirar una foto de los injertos de Wolf, Krauss, utilizados para heridas crónicas, no para quemados a la época. Los injertos de Tiersch y Wolf se quedaron muy populares en los siglos XIX y XX. Estirpar a mano era mucho peor que utilizar un cuchillo grande. Pero, aunque utilizando cuchillos, la estandarización era difícil porque había varios cuchillos con diferencias entre un y otro. Y los cirujanos también tenían distintas maneras de sacar los injertos. Entonces, la grosor de los injertos tomadas por distintos o diferentes cirujanos o por el mismo cirujano no eran las mismas. No había un patrón de utilización o de espesor. En los principios de 1900, se empezaron a utilizar injertos fenestrados o injertos de piel con cortes escalonados para cubrir más áreas más grandes y para posibilitar el drenaje. En 1908, Lanz amplió el injerto de Tiersch con incisiones longitudinales en cierre y estirando transversalmente. Y múltiples modificaciones en las técnicas fueron registradas en las siguientes décadas. Pero ningún tuvo, ningún de ellos logró una aceptación generalizada. En 1929, Blair y Brown, que todos conocemos, revisó esta técnica y lo que diría es que el injerto de Tiersch era fácil de utilizar, tenía buena probabilidad de integración y no tenía un aspecto malo, tenía un aspecto final bueno de la zona donante. Pero no eran resistentes a fricción y no se podía cubrir bien con este tipo de injerto las superficies irregulares. Todos nosotros nos conocemos también el cirujano estadounidense Earl Pajet. Pajet dice que los factores que determinaron el grosor, el diálogo del injerto serían lo que deberíamos mirar para decidir el grosor ideal. La extensión, la ubicación del área receptora, la ubicación del área donante, la edad del paciente. Sabemos que los pacientes más viejos o niños tienen la piel más delgada. Entonces, todo esto tenía que tener en cuenta. Teníamos que tener en cuenta. El Pajet clasificó los injertos de piel en cuatro espesores como estándar. Los injertos finos de 20 a 25 milímetros de Ollier y Tiersch. Los injertos de espesor medio de Blair y Brown de 30 a 45 milímetros. Los injertos de tres cuartos de grosor de Pajet de 45 a 60 milímetros. Y los injertos de piel de espesor total de Wolf y Krauss mayores de 60 milímetros. De punto 6 milímetros, desculpe. En 1939, Pajet creó el dermátomo semicilíndrico. De esta vez fue la primera vez que pudieron cambiar de cuchillos para dermátomos. Que era un hemitambor con un cuchillo móvil que ocurre a lo largo de la superficie del tambor a una distancia preestablecida. Este dermátomo de Pajet fue creado para reconstrucciones más completas, para mejor control sobre el grosor del injerto, para ser utilizado en cualquier superficie, o sea, las superficies regulares que el cuchillo no podía hacer con calidad. Con este dermátomo se podía utilizar mejor y más disponibilidad de áreas porque podríamos llegar a las áreas de superficies regulares. Entonces, había muchos vantajes cuando comparados a los injertos sacados a mano. Injertos más grandes, aplicados en una sola cirugía. Aquí son las extensiones de retirada, de sacada del injerto con mano. El promedio era 89 centímetros cuadrados, pero con el uso de dermátomo pasaron a una media de 300, casi 360 centímetros cuadrados. Entonces, mucho, mucho más y con diferentes espesores. Los dermátomos, entonces, estos dispositivos de piel más grandes y más delgadas y con un grosor más homogéneo. Harry Brown, en 1948, creó el primer dermátomo de aire comprimido que fue la base del dermátomo moderno de Zimmer. Este dermátomo de 1948 fue criado durante la Segunda Guerra Mundial cuando él era prisionero de guerra. Entonces, tuvo tiempo de pensar cómo criar un dermátomo. Actualmente, injertos de piel de espesor parcial de forma, son sacados de forma gradual, de forma rápida, y utilizamos dermátomos eléctricos o neumáticos. Y la curva de aprendizaje es muy tranquila, es fácil, no hay necesidad de tanta habilidad. Estos son los dermátomos actuales, por ejemplo, Pager, Zimmer, Umeka, y hay otros, claro. Y después, tiso, comenzaron a pensar que sí, sacamos más piel, entonces tenemos que expandir esta piel. Si tenemos menos áreas o menos zonas donantes. Los métodos de expansión, lo más conocido son los injertos en malia, utilizando os meshes o mesh graft, que usa los expansores o meshes para grandes extensiones de piel, son mejores, tenemos menos hematomas, porque hay como salir el sangre, y la técnica de Meek. Esas son las técnicas más conocidas. En el principio, la primera vez que cuando Meek, Parker Meek, en cirujano americano, desenvolvió, creó, la técnica de Meek en 1958, era una expansión de piel grande, a partir de una pulgada cuadrada, se obtenían 256 cuadrados más pequeños. Entonces, sería un aumento, una expansión de hasta nueve veces, de acá para acá, secciones paralelas y verticales y horizontales, formando microinjertos de piel de forma cuadrada. Pero, aquí en la época no era tan fácil realizar este tipo de injerto. El primer informe de caso de Meek fue en 1963, para un paciente con 25% de superficie quemada, tuvo un cierre total de la herida en 10 días. Entonces, el injerto era colocado en una gasa prefabricada, con la dermis para abajo. Después, Peter y Rubens publicaron que la técnica de Meek requiere la mitad del área donante que se utilizaba para un injerto en Malia. Entonces, sería muy buena, pero la técnica original de 1958 nunca tuvo una amplia aplicación clínica. Había una gran dificultad técnica, los microinjertos deberían ser colocados con la dermis para abajo. Este requisito de orientación dérmica para abajo no era práctico, especialmente porque los fragmentos eran muy pequeños. Bueno, en 1964, Tanner, entonces, cría una técnica de expansión más fácil, menos laboriosa, que fue la técnica de los injertos en Malia, que utilizamos hasta hoy. Entonces, los injertos en Malia pueden ser expandidos tres veces. Bueno, una vez y mea, dos veces, tres veces, cuatro veces, seis veces, hasta nueve veces con menor zona donante utilizando el mesher. Es un transportador plástico y la piel se va a ampliar en red. Pero toda esta ampliación es verdaderamente posible con injerte y malas. Bueno, lo que sabemos es que los filetes de 0.05 pulgadas de ancho, que serían como 1.27 milímetros de ancho, tenían que ser el mínimo, el tamaño mínimo para producir la epitelización. Entonces, Tanner logró publicar 250 casos clínicos con una integración media mayor que 90%. Otros autores como Stone y Robbie publicaron también 49 pacientes con 98% de integración, con reducción muy grande de la mortalidad en el gran quemado. Esta técnica de injerto en Malia tiene una gran ventaja y es utilizada hasta hoy. Tiene buena maleabilidad de los injertos, que se puede colocar en todas las partes, una aplicación muy fácil en superficies irregulares, pero tiene un aspecto estético permanente de una red de pesca. Un poco más adelante vamos a hablar que estos aumentos mayores que cuatro veces traen problemas, porque la red se queda muy, muy, muy delgada y se deseca, perde, se queda resecada, desecada. Entonces, en verdad lo que utilizamos es 1.5, 2, 3 o 4 para male. Más que eso, tenemos que utilizar la técnica de sándwich, que voy a hablar un poco después, un poco más tarde. Bueno, en finales del ciclo 20, de 1993 aproximadamente, los holandeses cambiaron, modificaron la técnica de MIG, traiendo la técnica de MIG, aproximado a lo que utilizamos hoy, aquí, claro que todos miraron la palestra, la charla de José Luis Piñeros, que siempre nos muestra casos magníficos con la utilización de injerto por la técnica de MIG modificado. So, es una técnica más simple, menos laboriosa, y facilita su aplicación. Los injertos son aplicados en tableros de cocho, que son sometidos a cortes paralelos y perpendiculares entre sí, verticales y horizontales. Y si haber el injerto con pegamento de aerosol, y una malla utilizada en direcciones verticales y horizontales, si solamente a atracción de todas las direcciones. La expansión de este injerto es en múltiples mini injertos de piel cuadrados para ser aplicados en la herida. Entonces, el microdermátomo de MIG actual, lo que produce injerto de piel de espesor parcial de 4 milímetros por 4 milímetros. Entonces, hay una pantalla plizada con microinjertos adheridos. El primer paso, extender las pantallas plizadas en la dirección horizontal, y después extender las pantallas plizadas en la dirección vertical. Esta técnica de MIG modificada y adaptada por CRIES de Holanda logró la integración media de injertos después de 7 días de 92%. Entonces, pacientes con más de 50% de superficie corporal quemada utilizando la técnica de MIG modificada tuvieron éxito para varias áreas de cuerpo, excepto cara, cuello y manos por razones obvias. Buenas tajas de integración, rápido tiempo de curación y áreas donantes menores, cuando tenemos limitación de áreas donantes. Volviendo a lo que hablé de injerto en malas, si tenemos que ampliar mucho, no vamos a hacer MIG, que queremos hacer una malia muy ampliada, muy grande, ampliar 6 veces o 9 veces, tenemos que combinar con piel de cadáver, o sea, piel de cadáver y autoinjerto. Un autoinjerto con grandes ampliaciones, 6 veces, 9 veces. Entonces, este tipo de técnica en sándwich fue muy popular en el inicio del século XXI. Yo aprendí este tipo de técnica en Holanda, hice mi primer injerto en sándwich en 2001, una ampliación de 6 veces en la piel de cadáver colocada sobre el injerto en malas 6 para 1. Cuando la piel de cadáver se despliega, miramos que tenemos dermis, sobre la cual, si tenemos más piel del paciente, podemos hacer un nuevo injerto. Después de esto, 2002, un poco más de frente, empezó, los cientistas empezaron a buscar otras formas de expansión. Y una de estas formas es el mindset skin graft, que llamamos de microfragmentado, que tendría una mayor expansión o la reducción más grande de sitios donantes, menos morbidad, menos complicaciones por los operatorios, y un método muy simple de aprendido. Entonces, este artículo, que pueden mirar, de 2012, fue publicado con cerdos, una experiencia con cerdos, utilizando este tipo de injerto, que voy a explicar, con cerca de 100 veces de ampliación de la piel sacada del injerto. Entonces, una ampliación de 100 veces, hasta 100 veces. Muy bueno. Entonces, esta técnica de expansión utiliza un material que se llama Expansion Micro Ontografting, y que tiene un microfragmentador, que es este A, bimanual, con 24 discos paralelos, una pinza, una espátula, una jeringa de 10 mililitros, una tabla plástica de cortar, y un dermátomo manual que está calibrado para 0.012 pulgadas. Entonces, los injertos microfragmentados se colocan sobre las úrcelas lo más cerca posible, y luego se cubren con hidrogel estéreo amorfo. Se coloca un apósito primario, en general silicona, multipircurado, pero es fundamental mantener un ambiente húmido. Un apósito secundario también de espuma de silicona. Aquí, colocando los injertos muy pequeños, verdaderamente muy pequeños, este tipo de técnica produce injertos de 0.8 por 0.8 milímetros. El injerto MIC, 4 por 4, este 0.8 por 0.8. Después, miramos que hay un crecimiento de los injertos que van confluyendo, van negando juntos, produciendo la nueva piel. Entonces, esta es una imagen después. Miren que cuando miramos es como una lámina, no con una red, no con una malia. Es similar, es muy parejo con una lámina. Aquí, un otro caso de una ústela, los injertos colocados, el crecimiento en el aspecto final. Y aquí, una niña quemada que perdió sus injertos en los pies. Y miren que habían áreas muy pequeñas, muy pequeñas. Había perdido todo esto. Para áreas muy, muy pequeñas, este tipo de injerto en menos de siete días, como cinco, seis días, se tiene todo utilizado. Es muy fácil y no hay cómo poner otro injerto en esos lugares. Entonces, ¿tenemos experiencia con este injerto para grandes quemados? No, pero sabemos en la literatura de casos en Irak. Estamos validando la técnica para áreas menores, úlceras y quemaduras, úlceras crónicas de quemados y otras para después utilizar grandes quemados, pero en Irak la técnica tuvo buenos resultados. Entonces, los injertos de piel parcial por esta técnica de micropragmentación cuando se cortan en múltiples microinjertos muestran que cada uno actúa como una unidad de injerto individual y capaz de promover utilización, pero usando el ambiente húmedo que debe quedarse todo el tiempo, la orientación térmica no tiene ninguna diferencia. O sea, dermis para abajo, dermis para arriba, dermis para abajo, dermis para arriba, no hay ninguna diferencia. Podemos poner cómo está sin ninguna atención a esto. Entonces, para que puedan mirar bien, los injertos en mic, 4 milímetros por 4 milímetros, los injertos microfragmentados o mince, 0.8 por 0.8 y ahora ya existe una idea de que los injertos más pequeños que son llamados de pixel grafts a partir de 2016 sean aunque mejores, de 0.3 por 0.3 milímetros. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Los sitios donantes más pequeños para áreas más grandes es lo que todo cirujano que trata quemado busca. la posibilidad de realizar una cirugía bajo anestesia local y de forma ambulatorial como por ejemplo la utilización de mince skin grafts y pixel grafts es ideal para reducir el tiempo de hospital y reducir costos. Entonces, desde ahora áreas que es paciente que pueden salir del hospital con este tipo de técnica pueden negar hacer los injertos y salir del mismo día con bajo costo. Es muy fácil de realizar, muy fácil de cambiar los apósitos. Tenemos que mantener húmedos pero es fácil de cambiar. Prácticamente no hay dolor. Las áreas donantes, las zonas donantes en general fixamos en 2.5 por 5 centímetros. Pueden ser un poco más grandes pero en general no hay necesidad de mucho más grandes. Entonces, menos dolor. Es un método muy prometedor pero le agradezco siempre a mi profesor, a mi maestro Love Erikson que fue el creador de esta técnica. Pero aunque él dije siempre no existe, no hay la mejor técnica. Entonces, malla o mic o mince o pixel no. Tenemos que conocer todo lo que hay e incluso unir, combinar técnicas porque esto es estar siempre abierto a lo que hay de nuevo, intentar lo nuevo, mezclar las técnicas e permitir que estos pacientes sobrevivan y que se quieren bien. Esto es lo que los que tratan que más, lo que las personas deben siempre tener como objetivo conocer todo lo que hay. Muchas gracias por la invitación e estoy abierta, se necesito si quieren preguntas sin problema. Muchas, muchas, muchas gracias.